Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y HELP, al rescate de tu tranquilidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Esta podría ser una típica publicidad de una compañía de telecomunicaciones, pero no te vamos a decir quién es. Es la única 100% chilena, que te da confianza hace 60 años. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico. Y ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes quién es, ¿no? Porque solo una tiene futuro con historia. La que fue pionera en el territorio antártico. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central ¡Te lleva a tu destino! ¡Gracias por ver! Decretaron alerta temprana preventiva por amenaza de avalanchas de nieve en la comuna de los Andes El lunes se iniciarán obras de mitigación por socavamiento de terreno aledaño a Condominio Botania Sobre las medidas aplicadas en la provincia de Marga Marga tras el sistema frontal Estaremos conversando dentro de muy poco con Fidel Cueto, delegado presidencial provincial Gracias por estar allí, por informarse con Quinta Visión Noticias Luego de haber anunciado con quién estaré en la entrevista Voy con el detalle de las informaciones Iniciaron campaña, el contrabando es contra todos que busca Erradicarlo como también al comercio ilegal en la región La venta del comercio ambulante ha sido un fenómeno que con el paso de los años se ha ido incrementando considerablemente Según cifras de entidades del rubro, del total del comercio en la región de Valparaíso Un 30% corresponde a informal Producto de esta situación, desde la Cámara Nacional del Comercio Se realizó el lanzamiento de la campaña que busca erradicar el comercio informal en la región de Valparaíso Principalmente el que se encuentra vinculado al contrabando de productos Estamos muy contentos de poder estar lanzando esta campaña acá Una campaña que ya hemos lanzado en más de nueve regiones Y que tiene como objetivo educar a la opinión pública respecto al consumo de productos Hoy día en el comercio informal, en el comercio ambulante Hoy día es importante también informar a la opinión pública Relevar a la opinión pública que hoy día detrás de lo que vemos en las calles Tenemos bandas criminales organizadas Entonces es importante también recordar que quienes hoy día consumen este tipo de productos Lo que hacen es inyectar los bolsillos de las bandas criminales organizadas El objetivo es que tengamos la capacidad no solo de generar conciencia, cambio cultural De comprar en locales establecidos, de comprar en el comercio legal Porque eso trae beneficios sociales, particularmente no solo en el pago de impuestos Sino que también en la seguridad, en la salud y en el trabajo de las personas Y también con eso combatimos y prevenimos la delincuencia ligada al crimen organizado Las bandas criminales trabajan desde el contrabando también La campaña que tiene por nombre El Contrabando es contra todos Busca orientar y educar a la ciudadanía respecto a los riesgos a los que se exponen A la hora de optar por la venta ambulante Ya que muchos de los productos que se comercializan no respetan las normas de seguridad Y presentan los sellos de rigor adecuados El tema del contrabando y el comercio informal y legal Nos afecta no solo a las comunas particulares sino que a toda la región Nosotros como asociación de municipios por supuesto que estamos trabajando Conjunto con el gobierno, junto con la Cámara de Comercio Regional Justamente para poder ir erradicando estas malas prácticas Así que nosotros nos ponemos a disposición permanentemente El trabajo conjunto con policías para justamente erradicar el comercio ilegal Que tanto afecta también al comercio establecido Tenemos muchas pymes, muchas pymes que se ven afectadas por el comercio informal y legal Las pymes les cuestan, ¿cierto? Y están ordenados pagando su impuesto Tienen su arriendo, sus costos fijos de empleados Y tienen una competencia que es informal y legal Que les compite no de buena manera Y nosotros lo vemos que también se han tomado hartas calles en la región Los ambulantes Y hay zonas donde no se puede pasar Y esto ha afectado también la seguridad Durante el lanzamiento, las diferentes autoridades se reunieron Para firmar una declaración simbólica Donde se comprometieron a combatir el contrabando Con un mayor trabajo de los equipos de seguridad municipales y policías Y fiscalizaciones en terreno Como también fomentar el comercio legal y establecido Por primera vez en nuestro país se utilizó un sistema de control De alta tecnología ante la posibilidad de avalanchas de nieve En la ruta CH60 en la comuna de Los Andes Un inédito control artificial de avalanchas llamado Helibon Para medir riesgos y garantizar la seguridad en el tránsito del sector El japonés en Los Andes En los cobertizos 4 y 5 Se realizó como medida preventiva para la ruta CH60 Lo anterior ante el riesgo de avalanchas Que fue alertado por la Escuela de Alta Montaña del Ejército Por la acumulación en la zona cordillerana de nieve Entre los 300 y 350 centímetros Además de nieve fresca poco cohesionada por el estrato superior Transitabilidad segura es una necesidad en nuestra ruta CH60 Y ante centros informes de riesgo de avalancha emitido por el Ejército de Chile Nos hemos visto en la necesidad en forma inédita De realizar controles artificiales mediante el método Helibon La ruta nosotros la entregamos en forma segura Para que todos quienes la usen, la usen en forma responsable Asimismo ante esta situación La Dirección Regional de Cenapred Declaró alerta temprana preventiva por amenaza de avalancha Para la Comuna de Los Andes Vigente hasta que las condiciones del evento así lo meriten Este lunes 1 de julio se iniciarán las obras de mitigación Para prevenir nuevas complicaciones en el sector aledaño Al condominio Botania de Quilpue Donde se registró un socavamiento de terreno Producto del último sistema frontal Esto fue lo que señalaron las autoridades Presidencial Provincial para tratar algunas consecuencias Que ha tenido el último sistema frontal Que han ocurrido en nuestro país, en nuestra comuna Específicamente en el sector de Botania Donde se han provocado algunos deslizamientos de tierra Y en virtud de esta reunión hemos llegado a acuerdos Para tomar medidas tanto de mitigación en la urgencia Que se van a implementar en los próximos días Como un nuevo diseño de evacuación de aguas lluvias Para los sectores que han sido afectados Desde el día del lunes, tanto los equipos municipales Como de los servicios van a comenzar a trabajar En las medidas de mitigación y de urgencia Para dar protección en este caso a todos los sectores Que han sido afectados en el sector de Botania Fuimos trabajando con el municipio de Quilpue Sernajeomín En la situación de Quilpue, un socavón que se generó Vamos a seguir trabajando con ello El municipio se comprometió con una medida de emergencia Nosotros vamos a ver el diseño de la solución definitiva Y a partir de ahí vamos a coordinar las acciones Que vamos a estar generando permanentemente en el sector El municipio de Quilpue va a abordar la situación de emergencia hoy día Va a empezar a trabajar desde el lunes Vamos a proteger el talud del municipio Y vamos, desde el punto de vista del serbio Vamos a generar un proyecto más definitivo Que eso va a ser comunicado a las comunidades en este pueblo Nos encontramos con una situación que es compleja Que tiene que ver con una posible remoción en masa Y algunos sectores afectados En el sector de Botania Esto es nuestro límite con Viña del Mar A raíz de los incendios y de las lluvias Aquí se confluyen estas dos situaciones Nosotros como delegación vamos a estar observando Lo que puedan los organismos técnicos Irnos informando respecto de cuáles van a ser las soluciones finales Para poder paliar esta situación En HELP Para cada problema de salud tenemos una solución Aló doctor, médico a domicilio, consulta online, toma de muestras a domicilio Y rescate móvil En Viña del Mar, Concepción y Santiago La tranquilidad viene de una solución HELP Somos asistencia profesional en salud Descubre más en HELP.cl Bueno, ya lo ve en pantalla ajustando los últimos detalles Fidel Cueto, delegado presidencial provincial de Marga Marga Y como siempre es un gusto saludarlo ¿Qué tal delegado? ¿Cómo está todo? Como está don Carlos Muy bien, pues muy arduo trabajo que hemos realizado durante todos estos días No hemos parado Sí, oiga, pero Alguien podría decir ¿Va a hablar del sistema frontal? Sí Y claro, porque son aprendizajes Precisamente para ver cómo vamos a enfrentar lo que se viene Porque parece ser que no estábamos acostumbrados a lluvia intensa hace muchísimo Bueno, nosotros somos parte de una generación en donde llovía tres días tupido y parejo No íbamos al colegio, no salíamos a jugar Y si salíamos, nos mojábamos Pero bueno, hoy las lluvias generan complicaciones Y una suerte de balance final de lo que sucedió tras los sistemas frontales Sí, es muy correcto lo que dice usted Tuvimos un sistema frontal mucho más intenso de lo que habíamos previsto El último, claro Se pasó por lo menos en un 50% lo que habíamos dicho anteriormente Eso implicó que una serie de situaciones pudiesen salirse de las manos Los cauces, por ejemplo, quebradas Dio cuenta también esto mucho Que es muy importante que la gente lo sepa Que no puede cortar cursos de esteros, ni quebradas, ni pasos de agua Tuvimos mucho problema por eso Muchísimo problema Más allá de los más grandes Que por ejemplo puede ser lo que era el canal Waddington Que se desbordó solo por agua lluvia Por todo su largo Cayó el agua hacia abajo Y eso generó varios problemas En algún minuto tuvimos limache entero bajo el agua En el sector de Olmue tuvimos remociones en masa bastante contundentes Muchos sectores, muchos caminos cortados En Quilpue también El estero marga amarga apareció, volvió a aparecer Tenemos pozas largas, ¿no, don Carlos? Usted que hablaba de tiempo atrás, ¿cierto? Y nuevamente tenemos pozas largas Porque yo ahí disfruté mucho cuando niño Y cuando joven en la pozas largas Y después está nuevamente funcionando Toda la parte del estero marga amarga Está muy, muy nutrido en este momento Y también tuvimos, bueno, para el sector de Daolango Un brazo del embalse de Los Aromos Que se abrió Y en Villa Alemana Colectores Ya sea de aguas lluvias O de alcantarillados Que también se reventaron Porque no dan abasto, ¿cierto? Con la cantidad de agua que había Entonces tuvimos en toda la provincia En cada una de las comunas Tuvimos nuestros problemas Y lo que hay que hacer es acostumbrarse Que las cosas van a ser así De ahora en adelante O sea, tenemos que pensar En la situación más desventajosa Que podemos tener en algún minuto Tenemos que pensar en el peor de los casos Y en eso es que Estamos generando acciones Vamos a tener una reunión Con la gente del Canal Washington Que fue un tema Vamos a tener ahí reunión Con DGA, DOH Y el Canal Washington Para poder conversar Qué soluciones podemos dar A lo mejor, no sé Ahí tenemos que Con los especialistas, ¿cierto? Con los técnicos Tienen que poder lograr Sacar conclusiones Después de esto Tenemos en este momento Maquinaria Trabajando en Limache Y en Ormue La delegación Gestionó estas maquinarias Que van a estar por 15 días Al menos Trabajando en todos estos sectores Para poder normalizar la situación La buena noticia Es que tenemos agua En muchas zonas De nuestra provincia Que estábamos Con una sequía muy fuerte Bueno, son labores de mitigación Precisamente frente a las complicaciones Originadas por este último De verdad más complicado Especialmente en la zona En la provincia de Marca Marca El último sistema frontal Venimos de una nota En esta edición de noticias Sobre el socavamiento En el sector aledaño Al condominio Betán Betania Botania digo Botania Botania Eso Botania Sí, claro Claro, ahí tenemos un trabajo Ya nos reunimos el día de ayer El día de ayer sí Tuvimos una reunión Con la municipalidad Con la gente de reconstrucción también Y con Cernageomín Ya se están haciendo todos los estudios Acerca de estos espacios Que bueno Nosotros tenemos que Que aprender mucho De todo lo que ha pasado Tenemos que Tenemos que Tomar mayores resguardos Generar Una mayor Por ejemplo Si estábamos pensando En que iban a caer 100 litros Por un Por un espacio Tenemos que pensar En que van a pasar 500 litros O sea Tenemos todo que repensarlo Nuevamente Esto es como cuando Para el terremoto del 60 Cambiaron todas las normas De construcción en Chile Y eso nos ha permitido Siento que Que en los próximos terremotos Los que vinieron después Pudiésemos aguantar Como país Yo creo que esa es La lógica Que tenemos que vivir De ahora en adelante Claramente Acostumbrarnos a no reaccionar A no ser reactivos Porque Eso Deja 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 complicaciones Y Tensa El sistema Sin duda Y a usted le hace Trabajar más Bueno para eso están Pero que bueno La buena noticia Es contarle a nuestros Televidentes Que en aquello están Sí Y Sobredimensionar Perdón Sobredimensionar También Lugares donde uno Se imagina Que va a caer Una cantidad de agua La verdad es que va a caer Mucho más En algún momento dado Y eso Con estos fenómenos Cambio climático Que es una realidad Tenemos que Prever estas situaciones Por lo tanto Esa va a ser Nuestra norma De ahora en adelante Bueno Fidel Gracias por haber estado allí Y buen fin de semana Muchas gracias Don Carlos Y muchos saludos También a toda la gente De Quintavision Luego de la conversación Con Fidel Cueto Delegado presidencial Provincial de Marga Marga Seguimos con más noticias Una disminución En comparación Igual periodo De hace 12 meses Y respecto a la medición Inmediatamente anterior Mostró la tasa De desocupación regional Durante el trimestre móvil Marzo-Mayo 2024 Una disminución De 0,4 puntos porcentuales Mostró la tasa De desempleo Del trimestre móvil Marzo-Mayo 2024 Según informó El INE Alcanzando A 7,7% En comparación A igual periodo Del año anterior En nuestra región En que la tasa De desocupación Fue de 8,1% Con respecto al periodo Inmediatamente anterior En que fue de 8% La tasa De desocupación regional Esta mostró Una disminución De 0,3 puntos porcentuales Con respecto Del informe Del mes pasado El ascenso anual De la población ocupada Según el sector económico Fue incidido Por hogares Como empleadores Administración pública Y comunicaciones Mientras que En la categoría ocupacional Incidieron los ascensos De personas Asalariadas informales Y personas Trabajadoras De servicios domésticos Por otra parte La tasa De ocupación informal Se situó En un 30,7% Es decir 2,3 puntos porcentuales Mayor que hace 12 meses En nuestra región Asimismo Las personas Ocupadas informales En la región Aumentaron En un 10,1% Incidido por hombres Con un 8,7% Por mujeres Con un 11,7% Y por las personas Asalariadas informales Con un 16,1% En relación Al desempleo Femenino En la región Este llegó A un 8,3% Lo que implicó Un aumento En los últimos 12 meses De 0,3 puntos porcentuales Mientras que La desocupación masculina Fue de 7,2% Mostrando una variación Al descenso De 0,9 puntos porcentuales En comparación Igual Medición del año pasado En nuestra región Una manifestación Se realizó En el frontis Del tribunal De familia De viña del mar Protestando Por la resolución De una jueza Que dictaminó Que una mujer Víctima De violencia Intrafamiliar Debe pagar Los costos Del juicio En contra De su agresor Al respecto La abogada De familia Alejandra Lagos Indico Una causa De denuncia De violencia Intrafamiliar Interpuesta Por una mamá Una madre De un niño De dos años Por violencia Económica Sexual Y psicológica El tribunal No dio lugar A esa denuncia Consideró Que la prueba No era suficiente Para condenar Al victimario Sin embargo Eso no es lo importante Para nosotros Porque sabemos Que es muy difícil Acreditar la violencia El problema es Que la Magistrado Condenó En costas A la mujer A la víctima A pagar Las costas judiciales Y personales Eso significa Que hay que pagarle Al tribunal El costo Del juicio Y además Al victimario Pagarle Los gastos Que pudo haber Incurrido En el juicio Entonces Eso no puede ocurrir Porque ahora Esa situación Es un precedente Muchas mujeres Ya no van a atreverse A denunciar Hechos de violencia Sobre todo Gente que Vulnerable Económicamente Corriendo el riesgo De que si no pueden Acreditar la violencia ¿Cierto? No van a tener dinero Para pagar las costas Eso es un hecho Gravísimo Gravísimo En HELP Para cada problema De salud Tenemos una solución A lo doctor Médico a domicilio Consulta online Toma de muestras A domicilio Y rescate móvil En Viña del Mar Concepción y Santiago La tranquilidad Viene de una solución HELP Somos Asistencia profesional En salud Descubre más En HELP Punto CL De esta manera Ya comenzamos a cerrar Nuestra edición central De noticias Recordarle que Tiene Bueno Tiene tres opciones Las más básicas El sitio web Fanpage Y además Youtube Para conocer Descubrir toda la programación De Quinta Visión Televisión Reproduzca nuestros contenidos Compártalos Y como no También coméntelos Este Les recuerdo Este Sábado Domingo Y parte del lunes Estaremos acompañándoles Con la edición De resumen informativo De Quinta Visión Noticias Es todo Muchas gracias Con el auspicio De nuevo Wi-Fi Match BTR Muévete Sin preocupaciones IST Tu mutualidad Terminal Portuario Valparaíso Un gran puerto Para una gran ciudad Pullman Bus Costa Central Te lleva A tu destino Y HELP Al rescate De tu tranquilidad Hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen Que las empresas No tienen rostros Que los resultados Los dan los números Y que la felicidad Es un souvenir Nosotros Creemos en la acogida Que la seguridad Es prevención Que las empresas Tienen mil rostros De hombres y mujeres Que no son un número Sino nuestro mayor desafío Nuestro centro En IST Compartimos tus sueños IST Contigo Seguro Pullman Bus Costa Central Realiza servicios Entre Santiago Y la región De Valparaíso Con origen y destino Desde y hasta Valparaíso Viña del Mar Quilpue Limache Algarrobo El Quisco Cartagena El Tavo San Antonio Los Andes Y San Felipe Contando en todos ellos Con servicio Mascota a bordo Y en modernos buses Cama Semicama Y ejecutivos Pullman Bus Costa Central Te lleva A tu destino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!